Hola, muy buenas, soy Tejairobi, estamos en la parte 29 del Far Cry 4 y antes de empezar, que por eso estoy en el pausa, os quería comentar rápidamente una cosilla, nada, dos minutillos rápidamente antes de continuar con el juego y es que, bueno, tiene que ver un poco con el Assassin's Creed, supongo que la mitad de, o por lo menos la mayoría de los que veis el Far Cry, miraréis también la serie que estoy subiendo ahora, estoy subiendo dos, ya sabéis bueno, ahora también estoy subiendo tres, digamos, no, porque estoy subiendo el DLC, pero bueno, la cuestión, que imagino que la mayoría de los que miráis el Assassin's, miraréis el Far Cry entonces, nada, como la mayoría lo miraréis, os quiero comentar una cosita y enseñaros un poco el tema en que no entiendo por qué este está tan bien optimizado y el otro está tan mal no, no, es que no lo entiendo, como sabéis, y si no, os lo comento rápidamente, últimamente, desde que puse el DLC he vuelto a tener problemas con el Assassin's y he tenido que incluso bajar la resolución a 720 y bajar el juego al mínimo, exceptuando el último vídeo que lo subí a medio y a alto y resulta que incluso va mejor con la resolución a 720, pero me consume un 90%, bueno, casi un 100% del procesador y por eso al grabar, pues va justo el programa de grabar y si el Assassin's pide más de la cuenta, el programa de grabar no puede y se clava el vídeo, aunque el juego esté yendo a 60 fotogramas si el programa de grabar no tiene ni que sea una pequeña parte del procesador, pues no puede grabar, es así, ¿no? es así como va entonces, ¿por qué os estoy explicando esto aquí en el Far Cry y no en el Assassin's? ¿por qué? es que me hace muchísima gracia, os voy a enseñar vámonos a imagen, vámonos a imagen, 1920 x 1080, 60 fotogramas, nos vamos a opciones de calidad, ultra, 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 de todo al máximo es que ya veis, o sea, no puedo, no puedo subirlo más, o sea, no puedo subir más, no puedo subirlo más, no se puede subir más bueno, esto sí, pero es verdad, las sombras las bajé por el problema de las sombras, ya sabéis, así que no lo toco pero, ¿sabéis cuánto me está consumiendo del procesador? 50%, un 50% con todo al máximo, todo al máximo y a 1080 y grabando todo al máximo, un 50% del procesador, en cambio, en el Assassin's, a 720, viéndose como el culo que en el anterior vídeo ya sabéis, subí un poquito los gráficos, si lo habéis visto, porque me estaba dando algo, o sea, que decía que mal se ve, por favor, y lo subí un poquito y iba mejor incluso, es que no sé, no lo sé es muy raro y por eso os quería comentar esto, es que realmente el vídeo del Assassin's lo grabo ahora hace un ratito y por eso también lo tengo fresco, ¿no? ahora en la cabeza y os lo quería comentar pero, es que es para flipar, de verdad, por eso lo digo, ¿no? porque para que veáis lo bien que... por eso del Far Cry, en ningún momento me habéis oído, aunque sea de Ubisoft, no me habéis oído quejarme de nada de nada, no va mal, va perfecto, el Far Cry va perfecto, pero, quitándolo de las sombras en las sombras sí que tiene algunos pequeños bugs, pero bueno, quitando eso, eso es nada, es una minucia pero, es que de verdad, un 50%, todo en Ultra, todo al máximo a 1080, el otro a 720, casi todo al mínimo el 90%, es increíble, la verdad, y me vais a decir, oh, es que se ve el doble de mejor no, no se ve el doble de mejor, es que no, no es así, y fijaros, estoy volando, que por eso he pausado aquí porque se está viendo un montón de trozos del juego, estoy volando y solo está consumiendo un 50% del procesador en cambio el otro, incluso en zonas cerradas, va mal, es que no sé, es pa' flipar bueno, perdonad por la introducción, para los que no sigáis la serie del Assassin's, pero es que de verdad estoy muy enfuscado con este tema y quería comentarlo, bueno, ya, aparte de esto, vamos ya a por el juego simplemente quería comentar esto, pues, pa' que veáis, pa' que veáis que no es mi PC, que no es cosa de que no, no, es que el juego está muy mal y por eso Ubisoft acabó regalando el DLC bueno, vamos a lo que vamos, vamos a por Far Cry 4, venga, va, que de verdad, este sí, estoy muy contento porque por lo menos en eso de la activización es un lujo, al menos está muy bien podría estar mejor, sí que es verdad, pero está muy bien bueno, como veis, estoy aquí en un campamento, que es el último que me queda bueno, me queda este también, bueno, pensaba que me quedaba el último, pero bueno, da igual haré este para enseñároslo y este ya lo haré yo sin grabar ya que es el último que me queda, bueno, o yo pensaba que era el último, pero bueno, da igual grabo este como último, ya está y iremos luego, tengo intención de ir a ver dónde estaba tengo intención de ir aquí a por el animal especial, ya sabéis y después continuaremos con la historia principal hostias hostias ¡hey! ¿qué ha pasado aquí? que no tengo mi arma bueno, da igual, da igual a ver explosivas de momento no explosivas de momento no, vamos a poner flechas normales pasa que no sé tengo que quitar las explosivas ah, vale, flecha normal vale, es verdad, es que claro, el arco lo he usado muy poco, gente pero igualmente vamos a usar la ballesta pero por si tuviese que usar el arco, al menos lo he preparado con las flechas normales porque claro, prefiero hacerlo en sigilo prefiero, ya sabéis, intentar primero entrar en sigilo y como os decía, esto lo comento más que nada por eso porque es que ya no sé he jugado muchísimos juegos en PC yo que sé, unos 200 a lo mejor sin exageraros 300 juegos habré jugado desde que, yo que sé, en 10 años tampoco os penséis que soy aquí un loco en 10 años o incluso más no sé, pero muchísimos juegos, tío es que lo del Assassin's no lo había visto en casi ninguno es que, es que no, tío es que el puto Assassin's vale, tenemos a dos fichados pero tiene que haber muchísimos más tiene que haber muchísima más peña por aquí vale, creo que tiene que haber un francotirador ¡eh! hostias hostias pero se han enterado ¿por qué? no lo entiendo ¿por qué? ¿por qué se han enterado? bueno, da igual venga, va la primera vez que voy sin mi taladro no paréis no paréis que no paren que no paren venga, no paréis no paréis venga, no paréis ya me han dado la alarma los cabrones eh, ahí hay uno especial vale, granadas toma toma, cabrón vale, me curo ah, no creo que muera porque como me he comprado antes de empezar eh, botiquines bueno, botiquines ya sabéis joder eso me va a salir el nombre con el nerviosismo las, coño las keringuillas eso, eso las keringuillas vale, muerto a poner otro que está abajo va aquí no pasa nada ya soy tan potente que no hace falta ni tener el taladro vale, está arriba en nombre del rey en nombre del rey muere quería pegarle con el cuchillo pero como estaba cubierto el cabrón no podía vale, a ver muerto le cargamos aunque no hacía falta realmente porque tiene mucho cargador muere es que hoy estoy contento la verdad porque hoy estoy muy contento supongo que lo estáis notando por el tema de las kering porque volví a estar un poco gabreado por eso porque desde que le puse el dlc empezó a ir mal y y bueno ahora ya más o menos lo tengo solucionado aunque sí, claro se ve peor pero bueno eso que hay ¿dónde vais? ¡no! ¡me atropellan! uff, uff casi me atropellan los cabrones a ver, ganad ahí a ver si me mierda, no hay ahora ¡toma ya! ¡toma ya! tres bajas por la chaval tres y otra luego quería pegar un cuchillazo pero ni el otro vale, ahora ya ¡uh! helicóptero ahora ya con más cuidado ahora ya más tranquilidad porque ya empiezo a quedarme sin vidas ¡uy! encima dos metralletos le afectará el fuego al metralleto le afectará el fuego ¿o no? ah no, es que han muerto los dos con las granadas cuidado ¡fuf! 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 la que se está liando a ver, voy a cambiar de casa no me gusta esta estoy demasiado cerca de ellos vamos, vamos vete de aquí vete de aquí vete de aquí Dios mío ¿qué, qué, qué? ah, tengo uno al lado mierda entra, entra ¡entro! ¡no, no, no, no! ¡cúrate, cúrate! ¡buah! ya lo tenía, eh me quedaban estos últimos bueno, para que no perdamos el tiempo cuando queden los últimos refuerzos o bueno, espérate, espérate vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa voy a intentar en sigilo a ver si consigo que no me pillen y si llegasen a pillarme como tendré que hacer las dos o tres oleadas de refuerzos pues cuando ya casi lo tenga seguimos pero primero ya que estoy eh, eh, eh ¿quién me está viendo? ah, vale va a caer uno allá arriba vamos a intentar hacerlo en sigilo perfecto no se han enterado no, parece que no ahí hay uno tirado en el suelo hay dos haciendo flexiones vale, esto tiene que ser muy rápido, eh vale perfecto ya el de arriba pero el de arriba mejor me acerco creo que está muy lejos para darle mierda, no espera, espera, espera alguien lo ha visto, ¿no? alguien ha visto los cadáveres mierda, ya me han visto vale, pero solo quedan cuatro mierda intentando coger la ametralladora como siempre si me lo monto bien pero es que es difícil porque están muy separados están demasiado separados eh no, ya le han dado la alarma vale, tirale cuchillos a este hombre sí hola sí que vale nunca lo hubiese pensado eh mato perros ya verás ya verás ven aquí ven aquí que voy a aprovechar los cuchillos y las granadas me las guardo para después toma ya, chaval vale granada y ahora con una granada debería de matarlo llegaremos desde el sur vale y espérate que cojones vamos a hacerlo esto guapo que cojones da igual no voy a cortar me lo voy a currar me lo voy a currar y vamos a hacerlo guapo a curar que tengo siete para curarme y vamos a elegir las explosivas sin miedo pero bueno estas son las de fuego perdón un momento explosiva tampoco vamos a hacer el capullo las voy a tirar donde haya varios como por ejemplo aquí, aquí, aquí ¿dónde vienen? ¿dónde vienen? ¿dónde vienen? aquí, 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 aquí venga, para adelante otra vamos, vamos otra, otra a la puerta madre mía ¿eh? ¿cómo? solo 60 ah, vale 60, vale porque han muerto dos vale, vale, vale a ver venimos por la carretera ¿con coche? ¿con coche? sí sí, 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 sí toma ya le he dado ¡eh, eh! que falso uy, uy, uy uy, uy, uy yo pensaba que eran más explosivas o sea, más efectivas ¿moerá? vale, sí ha muerto y viene otro coche por aquí ¡Banzai! ¡hijos de puta! ¡Banzai! ¡hijos de puta! no retrocedáis el que no retrocede deberías ser tú doctor doctor, culo ¡eh! ¡eh! yo le he dado ¡cúrate, cúrate! ¡cúrate! 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 vámonos, vámonos, vámonos que no puedo cambiar de arma si no, ahí delante vale, ahora cabrón, hijo de puta aquí jodiendome sí, ya lo veremos ya lo veremos si vais a tener huevos de llegar por el río a ver dónde está el francotirador míralo el cabrón, sí bueno, francotirador es de los misiles vale ¿dónde está el río? ah, esto es arco, arco, arco como le di con el arco al helicóptero va a ser tú guapo no le he dado vamos ahora sí, que está muy fácil ¡tum! ¡toma! ¡toma, chaval! vámonos es que ya os digo yo estoy muy contento por el tema de haber arreglado el assassin y yo creo que se nota, ¿no? hoy estoy feliz ¡eh! ¡oh! ¡Dios! no me ha quitado nada de vida no me ha quitado nada de vida ¿cómo puede ser? ¡muere, cabrón! ¿cómo puede...? vámonos, vámonos de aquí ¿cómo puede ser que no me haya quitado nada de vida si me ha dado de lleno? ¡qué suerte, tío! joder, con las granadas paraos un poquito, ¿no? ¡toma! vale, a ver, va quedan cuatro ahora sí, ¿eh? ahora sí lo tengo vale, viene uno por aquí muerto vale, la cargamos matamos al otro venimos de aquí sí, hombre, los dos a la vez ¿no, cabrones? ¡ah! ¿qué os pensáis? ¡ay! ¡hay otro! que se ha quedado vivo ese flechazo, flechazo flechazo ¡ah! ¿por qué se me ha cambiado el arco, tío? ¿por qué se me ha cambiado el arco? no le he dado ¡cúrate, cúrate, cúrate! me cago en la puta ¿por qué se me ha cambiado el arco? ¡ah! bueno, ahora sí, eh corto quedaban dos quedaban dos yo creo que ya ha quedado bastante guapo ahora sigo ahora sí creo que solo queda este así que ahora sí venga, vamos, va por cierto deciros que acabo de descubrir una cosa muy guapa y es que solo solo con una flecha solo con una flecha de fuego solo con una si le das a un helicóptero lo revientas me he quedado digo, Dios pero sí que es poderosa la flecha solo con una yo me he imaginado que le tendrías que tirar más de una, ¿no? para que se quemara, ¿no? o algo, no sé no sé, yo me imaginaba eso para que se quemara o algo pero no, no, no tienes que ya digo solo tirarle una, una yo pensaba varias y no, no, no con una suficiente solo tienes que tirarle una y se quema me he quedado digo, Dios ahora, ya os digo antes he sido una putada porque estaba muy cerquita pero bueno supongo que os habrá gustado os he dado acción no me jodáis os he dado acción guapa ha estado muy chulo la verdad es que a mí me ha molado mucho y he estado luego por grabar otra vez a ver si volví a conseguirlo en sigilo pero nada, nada me han pillado así que nada he estado a punto, ¿eh? realmente he estado a punto porque lo he conseguido en tres pero nada me han pillado al final así que es verdad espérate, espérate, espérate mi taladradora, tío porque yo no sé por dónde voy por el mundo sin mi taladro, tío o sea, por favor por favor mi taladro ¿dónde está? aquí a ver comprar y personalizar vamos a comprar un chaleco unas cuantas jeringuillas y la destripadora aún no puedo así que nada el taladro para abajo se ha puesto, ¿no? sí, se ha puesto ¿dónde voy yo por la vida sin mi taladro? la verdad es que no sé realmente cómo lo he perdido porque yo no lo cambié si os acordáis en el anterior vídeo la arma que cambiaba todo el rato era esta así que la verdad no sé señor recibo como agradecimiento la pena de muerte porque no soporta la idea de que su ropa no sea única así que tienes que confiar en mí cuando te digo que la moda no sale de la nada y que la piel y que la piel de leopardo es lo ideal para esta prenda vale, vale lo siento confío en usted gracias AJ sabes en cierto sentido Min me liberó hombre, no otra vez con la K sí tío otra vez con la K qué pesados con la K47 pero qué queréis tío qué queréis con la K tío caza el leopardo sombra con un rifle de asalto no, no sí, bueno me he enterado me he enterado de lo del rifle de asalto a ver, a ver como siempre tenemos primero los pequeñitos hostia me he caído hostia me he caído y lo he vuelto a subir automáticamente venga va a por él se carga coño va, no va a pasar nada como me he venido como siempre con todas las seringuillas lo voy a lo voy a despellejar pero no sé si realmente me hace falta creo que no que ya leopardo me he equivocado no es por aquí creo que ya leopardos de estos no me hacen falta ah sí, sí, sí es por aquí hostia ya decía yo me ha parecido ver algo pero no sé he querido seguir avanzando cúrate, cúrate, cúrate uff uff hostia bien con las dos últimas balas chaval es que me ha parecido ver algo pero no sé no me ha dado la sensación de que a lo mejor lo que he visto yo realmente era esto a lo mejor yo he visto el cadáver de este tío no he visto el tigre no lo sé la verdad claramente estar aquí en la cueva ¿no? aún me encontraré por eso algún amigo suyo oh pues espérate a lo mejor no está en la cueva a ver tengo no, me falta el azul pero por aquí había en verdad no solo hay rojas ¿qué dices tío? ¿por qué no te ponen un azul por aquí si saben que la vas a necesitar? bueno pues entonces está por ah míralo míralo ¿dónde vas? ¿dónde vas tigre? ¿dónde vas? hostia no me he dado cuenta sí pues digo yo como no lo mate con estas 60 balas ¿qué? me jodo no, pero sí sí, sí lo mata sí hándole aquí a tope sin miedo ahí estamos perfecto misión tica rápida y bien esta sí que es de las que ya puedo hacer a ver vale oh bien bolsa de munición perfecto por fin al máximo bien, bien vale pues venga siguiente misión ¿qué tenemos? tenemos creo esta de aquí sí esa de ahí ya está creo a ver sí, sí porque solo me sale esa en el minimapa así que lo mejor sería lo mejor sería venir a este puesto me equipo otra vez me compro la munición y todo eso y vamos a hacer la misión principal venga, venga a ver establecer ahí está vender ahí estamos y ya que estamos también vamos a comprar las jeringuillas las que me he jodido el chaleco y vamos a ir a munición y vamos a comprar las flechas explosivas y las de fuego que ya lo enseñé en un vídeo que si tú no las compras expresamente cuando compras munición no se compran vale sí ya estoy lleno de todo no me faltan lanzaranadas y ahora sí bueno es que también de algunas armas que no llevas puestas como ya os dije tampoco tienes la munición vale ahora estoy lleno de todo ahora sí menos de esto combustible trae para acá ahora sí vámonos es que así también voy gastando dinero porque realmente es que me sobra el coche mejor dicho el cual ¿podré salir por aquí? sí no pasa nada vale a ver voy a marcármelo ahí está lo que pasa es que de aquí sí que no voy a poder salir ¿no? no aquí no joder en la que me he metido vale sí que puedo sí por aquí detrás que estoy muy loco puto árbol puto árbol bueno igualmente he estado muy loco pero bueno puto árbol me ha jodido mi bajada aquí to chula sácalo sácalo de aquí a esto le llamas empujar empuja con ganas empuja con ganas empuja se tiene que poder salir de aquí tío ahora me podía subir creo ¿no? mantén para soltar los frenos no hombre no no me puedo subir ahora ¿podré sacarlo? sí pues espérate quizás espérate que quizás lo he dicho muy rápido no sí 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 lo saco nada pues venga vamos a por la misión a ver 270 metros vale no hace falta que corte está bastante cerquita lo he matado pero madre mía he tenido aquí unos percances buenos a ver sigamos vale es aquí arriba hay que ver cómo subir ¿no? mira por ahí aparcado no me extrañaría que como ya dije en la última vez que fuimos al Himalaya esta sea del Himalaya aunque bueno la última me gustó no sé ya veremos esta pero ya digo por el símbolo no sé ostia es verdad me tendría que haber cambiado la K-47 se me ha olvidado rejecutatelo de él no 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 AJ, justo a tiempo Pagan va a empezar a hablar ¿Qué está pasando? Ni idea, hermano Pero ahora lo descubriremos ¿Por qué se lo oye tan flojo? No sé si se habrá grabado Pero como acabáis de ver Tengo el volumen al máximo Si lo oye súper flojo A ver, un momento No puedo darle al start para subirlo Ya os digo que no es cosa mía Si le oye ya directamente ahora Al grabarlo, súper flojo ¿Por qué? No sé si lo oye tan flojo No sé si lo oye tan flojo No sé si lo oye tan flojo No voy a tirar más Si le oye a tirar menos de más tiempo Si lo oye tan flojo No sé 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 si lo oye tan flojo ¿Qué pasa? Parece que nos está desafiando Las minas, ¿sabes qué hacer? Las minas Lo sabes, AJ, lo sabes A ver, 450 metros Oh, vale, vale, nueva ubicación Vale, vale, a ver, a ver Que por ahí no he ido todavía, ¿eh? Se va rápido, ¿eh? Ya ves tú, se me ha hecho 100 metros Aquí en un momento Y acá no hay banda sonora La pongo yo Es que, ya sabéis Cuando el Assassin's me toca la moral Pues no estoy contento, claramente He pasado mucho tiempo disculpándome por las primeras impresiones que causa Yuma Tiene una habilidad innata para hacer terribles presentaciones Me encantaría que os conocieseis en mejores condiciones Ella es el motor de gran parte de mis éxitos Cierra acuerdos con compradores internacionales Controla a Nur y hace Plur Y hasta saca tiempo para dirigir mi ejército O al menos lo hacía hasta que se obsesionó con las supersticiones kiratíes Cree que ignoro las expediciones que envía al norte Para encontrar esas pinturas mágicas O lo que sea Comparto la teoría de que los pequeños hurtos sirven para mantener la moral del empleado alta Pero hay un límite a los bolígrafos que estoy dispuesto a perder antes de cortar alguna mano No, no, no Pues déjate de cortar manos Que te voy a cortar yo a ti la cabeza AJ, ya sabes qué hacer Busca a Yuma ¿Y sin luz? Pues vaya Enchufa la luz, AJ Chufa la luz Estaba a punto de darle al triángulo Para activar la vista de Águila Busca a Yuma Sí, pues No sé, es que no se ve Vuelvo en el mismo sitio por donde he venido ¿Qué hago? Yuma 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 ¿Dónde te matiste? Por acá A lo mejor Pues no Si es que marca esta zona No hay más Si es que estoy aquí Si es que no hay más Si es que es eso Si es que estoy aquí Ah ¿Tenía que leer la nota esta? Sí Parece que sí Ya me ha drogado Ya estamos Otra Ya estamos A ver si está guapa Por lo menos A ver qué tal O sea que va a ser una especie de sangrila Pero diferente ¿No? Sí, sí, pega Pega no Mi madre qué Quiero que entres en todas las casas Y encuentres a todos Los niños A todos Tráemelos Vete Parece que está un poco bugeado ¿No? Esto Quiero que entres en todas las casas Y encuentres a todos los niños A todos Ah, qué guay Esto es un rollo como en el 3 Qué guay Te vas viendo recuerdos Qué guapa Este sí me está gustando ¿Por qué estás rollo el 3? ¿Dónde está la mitad? ¿Dónde está? Se la oye pero a lo lejos ¿Qué me están enseñando? Que la mitad es mala Y se supone que si yo Estuviese ahora como dueño De la senda dorada El Shabal Esto sería diferente No lo sé Porque claro Sale la mitad A lo mejor Si tuvieses al Shabal Ahora mismo De cabecilla Pues saldría diferente esto Destruye la puerta Qué guapo tío Este me está gustando mucho Esta paranoia Quita de aquí Quita de aquí Te digo Quita de aquí Hombre Tú también Fuera Y cuchillo al siguiente No porque no puedo Que si no Vale Tres muertos Y debe haber bastantes más alqueros Lo que pasa no sé dónde Mira por ahí venía uno Pues persiguiéndome Que va ¡Hola! ¿Por qué no? Pero ¡ala! Si yo también le he pegado el cuchillazo ¿Por qué no se lo he podido pegar yo? Me dice Los chalecos antibales son ideales Sí, sí Ideales para absorber las balas No para absorber Un puñetazo en toda la cara Bueno, un cuchillazo Mejor dicho Porque iba con todo el machete No, no, no No has visto nada Mierda, me he visto Bueno, que suba Que suba él Míralos Ya vienen Vale Me voy a curar Porque no tengo interfaz Pero me han dado varias veces Ahí estamos ¡Hostia! Se ha quitado un cuchillo Esto está muy guapo Según lo que le esté pasando Se quitan unas cosas o otras No los veo Ah, míralo Ah, no le he dado Vamos a cambiar Al otro lado Y me voy a cargar A los arqueros Que hay en esta zona ¿Dónde están? ¿Qué es? Ah, solo están aquí arriba Vamos, vamos AJ AJ, dale Pumba Solo queda uno, ¿no? Creo Solo queda ese de ahí Ah No Me he matado Me cago en la puta Bueno, último intento Bala, tío Es que claro Sabía que me quedaba poca vida Pero no tan poca Claro, es que como no te sale Como no te sale lo que te queda Pues no es fácil Ahora sí Toma Al que me estaba viendo Ahora sí Ahora le he tirado el cuchillo Ahora sí A ver, me curo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? En todos los huevos ¿Y tú? ¿Dónde vas? Vale, a ver Cúrate Que me han vuelto a dar Ah, que te tiran Es que es como que te tiran cuchillos ¿No? También A ver, deben quedar Dos o tres Es que claro ¿Cómo se destruye la puerta? Dándole ahí Creo que no le he dado Eh, eh, eh Que tengo uno detrás ¿O qué ha pasado? Aquel de allí Toma, le di ¿Cómo se destruirá la puerta? Es que no lo sé Eh, matándolos a todos Matándola aquí En el fuego a lo mejor No Y aquí ¡Coño! ¡Uf! Casi me mato yo solo Que no me dé nadie Por Dios Que no me dé nadie Vale, y ahora hay que escalar Hacia arriba Me mentía Pensaba que él lo superaría Debía superarlo Pero no Lo que está roto Permanece Roto Permanece débil Pero no Faker Ni este par Me destrozarán Y tú Tú tampoco Me romperás No sé lo que llevo Pero bueno Ya vamos a continuar Hasta que termine De hacer esta misión Esta sí que tengo que reconocer Que esta me está convenciendo mucho Aunque claro Esta sería muchísimo más espectacular Si no hubiese habido tantas En el juego Pero bueno Hay que reconocer Que aún así mola Para engancharte otra vez Ah no, para bajar ¿No? Sería Sí, sí, sí Era para bajar Claro, aquí no se ve nada Ahí hay otro gancho Vale, sí Me ha marcado para engancharme Me puedo enganchar Déjame salir Coño de aquí ¿Qué? Ahora, coño Vale A ver A ver a cual Vale, ahora Madre mía Aquí te deja engancharte Super lejos ¿Qué ha pasado? ¡Eh! ¡Eh! ¡Lul! ¡Lul! Es que era como así No, realmente no me he caído ¿Qué coño ha pasado, tío? ¿Y a dónde voy? Además Ah, vale Al otro Va, no llego Me ha parado la Me ha parado ahí algo Y no me ha dejado llegar Ahora sí Y a por otro, ¿no? Supongo Sí Efectivamente Y a por otro No ¿Ahora qué? Subo ¿Ahora qué? Ah, vale Hay otro Vale, vale, vale Hay otro ahí Vale Otro Vale Y aquí ya salto ¡Uuuh! ¡Hop! Esa es ella, ¿no? ¿Esto qué será? O sea, que es ¿Verdad realmente Que pasó eso? O que me lo está haciendo creer Para que yo piense Que la mitad es mala Pero sí, ¿eh? Estoy casi 100% seguro Que cambiarían las cosas Saldría el Shabal Aquí, si yo tuviese ahora El Shabal De líder Saldría él Seguro, ¿eh? Me has pillado ¿Qué coño? Dejémonos de juegos Showa Ambos sabemos lo que quieres No quiero follarte Si eso es lo que Te estás pensando Quiero cortarte el cuello ¿Esto qué? Me está recordando Un montón al 3, ¿eh? Todo esto Esta paranoia Sí que hay que reconocer Que está muy, muy bien Esa está muy chula Ya es Qué guay Hora de hacer lo que peiga Hora de matarte Y de tirar las penizas De tu madre En una cocina ¡Dios! Que tira con la cabeza Que tira con la cabeza A ver aquí ¿Esa era? ¿Tan fácil? No puede ser Ya está Eh, no, no Tiene Hay, hay algo Mata a Kalin Sí, pero ¿dónde está? Ah Esta ¡Eh, eh, eh! ¡Dios, Dios! Ahora el tigre va en contra mía Bueno Bueno Que ahora el tigre va en contra mía Voy a mirar cuánto llevo Pero bueno, igualmente Debería de terminar la misión Porque Bueno, es que me da igual Voy a terminarla No lo voy ni a mirar Voy a terminarla Porque Si no la termino Luego tendré que volver a repetir todo esto Y como que no Tío, pero si se supone que Ya ves, era esa Tío, si lo he matado Si se supone que era esa Lo he matado A mí que no me cuenten historias ¿Sí? ¡Ah! Vale Realizo una eliminación Vale Eso lo he hecho antes O sea Vale, ahora me salgo del tigre Vale, o sea No, no Lo he hecho bien antes Vale A ver A ver El tigre ¿Qué dices? El tigre, el tigre, el tigre, el tigre El tigre me mata Joder, chaval Si dice Crea jeringuillas Pero que esto es tonto O sea Aquí no puedo crear jeringuillas ¿O sí? No, no se puede No, claramente no Buah Ha desaparecido Y no le he dado Vale ¿Dónde está? Mirad Vale Le di Ahora me dice Lo de la eliminación Me voy a curar Justo después de hacérsela Venga, venga Me tiene que salir Tampoco puede ser Muy complicado Buah No le he dado al arquero Tío Qué rabia Putos arqueros Tengo que tener mucho cuidado Porque es que Claro A esto le llamas Para el tiempo Vaya mierda Si se mueve más rápido Que mi arco Vaya mierda Ya os lo dije En su momento Cuando lo de parar el tiempo Que se lo veía Una puta basura Ya viene Tiempo a curarme Tío Bueno, a ver Claramente hay que sudar De los arqueros Hay que conseguir matar Primero al tigre Primero el tigre Está claro Hora de hacer lo que peiga Me cago en tu muerto Guarra Me cago en tu muerto Ya ha desaparecido más rápido ¿Dónde sales? ¿Dónde sale la muguarra? Mírala Tío ¿Dónde desaparecer? Si estoy parando el tiempo ¿Dónde está? Me ha disparado Mírala La madre que la parió ¿Ahora qué? ¿Ahora va a ser más difícil? ¿Dónde está la guarra? Tío ¿Dónde coño estás? Es que ahora no la veo ¿Ahora qué pasa? Ahora va a ser más chungo Vale Por ahí ha venido la flecha Mírala Es que qué mierda tío Esto es una basura Esto de la cámara lenta Si se mueven ellos Más rápido que tú Vaya puta basura De cámara lenta No le he dado En serio Vaya Es que para eso De verdad Eso sí que es Eso sí que es queja Tío O sea ¿Qué coño es esto? ¿Dónde está la mugarra? La mierda Vaya mierda En serio A eso le llaman cámara lenta ¡Eh! A eso le llaman cámara lenta A eso le llaman cámara lenta De verdad De verdad que eso ¡Eh! Espérate Que ahora van a aparecer Estos Ah van a aparecer arriba Mira el tío Está ahí Frechaco a tigre Venga Frechaco Otro frechaco a tigre Ah que muere de una ¿Qué dices? Toma Le he dado a ella Chaval A por ella A por ella A por ella Dejarme tranquilo Encadena 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 No sé En cada lado No sé Voy a morir Voy a morir Tira para abajo Tira para abajo Cúrate Cúrate por tus muertos Cúrate otra vez Eh le he dado Eh le he dado Todos lo habéis visto Todos lo habéis visto En tigre Vale en tigre En tigre Cámara lenta Cámara lenta Cámara lenta Vale a ver Eh 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 Ha aparecido ahí Pero A ella no le puedo dar No A ella no le puedo dar Ni al otro Creo Eh fuego ¿De dónde sale eso? Ya no sé Ni dónde vienen Los flechazos Tío ¿Hay tantos? A ver cuántas veces Hay que darle Porque no lo sé El tigre Sí Sí claro Oh no le he dado No sé que se pierde el fuego Lo sé Pero No le he dado Mierda Tío mierda Te he dado la puta ¿Por qué no le he dado? Apaga 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 Pensaba que lo había apagado Mira el tigre Mira el tigre Ya lo sé Que tengo que matar A la puta Cailin de los huevos Pero es que no es fácil Mira Ah no Sí 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 Era ella eh Joder Siempre Es como que Cuando paro el tiempo Desaparece No se puede parar el tiempo Parece ser contra ella Estaba aquí arriba eh Está aquí arriba Pero claro Vale Al menos me he librado de uno Va cúrate Y ahora el tigre Hay que librarse No le puedo dar Desde aquí No le puedo dar Vale le he dado Tigre fuera Eh 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 Ese creo que es ese Pues no lo sé Es que hay tantos Ya Que ya me he liado Ya no sé ni cual es Y que aún Tu puta calavera Muere Putos arqueros Es que ya sabéis Que es una de las cosas Que más rabia me da En este juego No la veo ni a ella Ni a los demás El tigre Creo que viene por ahí Sí Fuera 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 Que el tigre Revienta mucho Va Tengo que pillarla Mira Eh Dios Venga ya Venga ya Loco Si la ha pasado Vamos tío Rozando ¿Esa es ella? Sí Sí creo que sí Si es que ves No puedo Pillarla ya Va más rápido Toma Le di Fuera el tigre Fuera el tigre No hay tigre No hay tigre Toma ya Toma ya Toma ya Vaya En serio De verdad Que falsa la cámara lenta Que puta basura La cámara lenta De verdad Que puta basura Porque es que es eso Es simplemente Cámara lenta No es que puedas Pagar el tiempo No Es que es cámara lenta Todo va a la lenta No solo tú O sea No los demás Sino tú también Eso es lo que nos mola ¿Y qué se supone? Que me he cargado A la pava Sí Míralo Me he cargado a la pava Con esta paranoia Revancha Misión Completada Bueno Ahora me tienen que llamar Fuerza inexlexible Se ha desbloqueado En el menú de anibilidades Inflexible Perdón Ahí estamos Así me gusta Que Pegan sea el siguiente Nuevas y potentes armas Están ahora a la venta En las tiendas No creo que muchas Haygan nuevas Porque vamos Solo me quedan dos o tres Para desbloquear A ver Vale Se ha desbloqueado ya Esta de aquí Que pide cuatro Perfecto Justo los que tengo Perfecto Ah vale Supongo que ya no te dejan Ya no te dejan coger más Como ya lo tengo todo Bien Bien Ya tengo mis seis barras de vida Pues lo vamos a dejar por aquí Gente Me ha gustado mucho esta parte Ha estado muy bien Quitando Es que de verdad Que basura Lo de la cámara lenta Es que es eso Cuando te lo explican Te dice parar el tiempo No perdona Eso es cámara lenta O sea todo va a cámara No es parar el tiempo Parar el tiempo Se entiende No sé Por las películas Y eso Que se para para los demás No para ti Eso es lo guapo No que se pare para ti también Si es que es más Si casi va más rápido El otro que tú Ya lo habéis visto Bueno Espero que os haya gustado Y si es así Pues ya sabéis Dadle like Favoritos Y suscribiros Hasta la próxima Las vivencias De nuestros ancestros Están cifradas En la doble hélice Tras tres décadas De investigación Nuestros ingenieros Han creado Una innovadora